¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Bienvenido a hoy. Hoy es día de Buscando Joyas Perdidas en Internet. Un saludo a todo el mundo que está activo en esta sección, ¿no? Bueno, hoy nos han recomendado un artista, ¿no? Vamos a ver que nos ha preparado para el día de hoy Santi, ¿no? El que se encarga de hacer la lista esta semana me está tocando un poco los cojones últimamente. No le voy a mentir, ¿no? Él va a tener que hacer las maletas, pero vamos a dar una oportunidad más, ¿no? Onda Jao se llama el artista con la sustancia tóxica. Yo estoy loco, se llama la canción. Ok, vamos a ver. Tóxica. Dímelo si no es tóxica. Let me talk. Es que esto siente. Está, está, está por la, estos son los chicos tóxicos, ¿no? Van por la calle repartiendo su CD, o sea, la música suya por el CD, ¿no? ¿Quién escucha música por el CD ahora? Es que esta gente son tóxicas, o sea, ya se ven, ¿no? O sea, es tóxica. ¿Ellos creen que yo estoy loco? Y lo que estoy haciendo, música. Crazy. Ellos creen que yo estoy loco. Y lo que estoy haciendo, música. Ellos creen que yo estoy loco. Y lo que estoy haciendo, música. Música. Nací, agosto, 20 de... Que ellos están haciendo música, pero le dicen, tú estás loco, ¿no? Lo captan, ¿no? Que están chungos, de verdad, ¿sabes? Vamos a ver, pero tampoco suena mal, tampoco me sonó mal. Lo que estoy haciendo es música. No, no, los amigos, la familia los metió en el manicomio, ¿no? Empezaron a cantar y dice, para el manicomio. Música. Nací agosto 20 del 91. En un laboratorio me tenían con camisa de fuerza. Y amarrado como locos de manicomio. No entendían lo que pasaba, tampoco lo que ellos hacían. Tenían bocina y piano y vinculaban de la alegría. Con letras que eran mías. La sustancia tóxica, así fue que me nombraron el experimento perfecto. Que ellos inventaron para en el género matar a todos estos gusanos. Con el empezo de mi boca, que yo vivo en mi noticia. Yo no soy loco, yo lo que estoy es de amarrar. Me internaron en el... A lo callao, a lo callao tienen su flowcito, ¿eh? Le meten ahí a lo callao, ¿eh? Eh, le meten, ¿eh? Dice que nació en un laboratorio, ¿no? No sé qué está. Creo que eso fue lo que oí. No, fue como que un error, ¿no? Un fallo experimental que hubo en un laboratorio. Y nacieron estos, ¿no? No. Eso es lo que parece. El manicomio por culpa del rap. Mientras respire, guase, rap. Mientras no muere, guase, rap. Me puse en contra de mi mamá por culpa de este fucking rap. Es un tío mucho tan dolido y no me ha metido. Soy la vara de mi blog. Se puso en contra de mi mamá, ¿no? Se puso en contra de su mamá por el rap, ¿no? Porque él quiso ser rapero. Se puso en contra de la mamá, ¿no? Haz caso a tu madre. Haz caso a tu madre, ¿sabes? ¿De dónde llego? Si al me lío, ay, qué lío. Calle tu mujer, yo soy el marido. Y atento a loco. ¿Y tú crees que es de macarilla? Yo creo que yo estoy loco. Y lo que estoy haciendo música. Yo creo que yo estoy loco. Y lo que estoy haciendo música. Y yo creo que yo estoy loco. Y lo que estoy haciendo música. Música. La sustancia es óxica, yeah. La sustancia. En the house of the team. ¿Todo en la U te va a hacer? La gente que está en el polo norte. Están medio loco. Están locos. ¿Están? ¿Qué están haciendo en el laboratorio? A ver, a ver, a ver. Están mezclando fanta naranja. ¿Eh? ¿Qué hacen? Dímelo por mi calle. Manklari on. El crónico de R. Daisy. Listen to the flow. Follow the lyrics. Ok. Todo bien. Todo bien. ¿Eh? En algún lugar del mundo. Sí, sí, sí. ¿Lo vacunaron o qué? No, se lo pusieron a dormir. No, miren, cállense. Dejen, déjense de estar rapeando. Venga, pan, vacuna, afuera. Ja, 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 ja. Les dejo el link en la descripción del video para que vayan a dejar con epidemia, pero que sí, miren. Va, por favor, para la pela pela.